De los medios, para mí es un placer brindarle un cordial saludo a todos y cada uno de los que van a ver este video. Y la misión mía es transmitir lo que está pasando en la cárcel de Vista al Valle, San Francisco de Macorizo, CCR10. Y la problemática que tenemos aquí hoy es que este centro estaba totalmente desinfectado, totalmente limpio de la pandemia, que anda, que está azotando el mundo, que todos sabemos que le está quitando la vida a la persona como pollito. Y sucede que, estando nosotros libres de esa enfermedad, no sé cómo el director del centro o la máxima seguridad de esta cárcel, permitió la entrada de un interno con dicha enfermedad. Y por eso, por este motivo, estoy haciendo este video con la misión de que ese interno sea movido lo más rápido posible, ya que todos sabemos que para nadie es un secreto que las personas privadas de libertad son los más vulnerables a la enfermedad por el cómodo de la persona. Y todos sabemos, todos lo sabemos, que una guayaba podrida daña a un guacayo. La misión mía no va a hacerle daño a nadie. La misión mía es que este centro se mantenga sano, como se ha mantenido hasta ahora. Excepto de que trajeron ese interno con el coronavirus. Por favor, el gobierno, por favor, las autoridades, medios de comunicación, todo el que vea esto. Tenemos esa problemática. Tenemos un interno con coronavirus aquí, que nos lo trajeron desde la calle. Y la enfermedad no estaba aquí. La trajeron ayer domingo. Día no laborable. Día no laborable. Y queremos que, por favor, el gobierno, las autoridades competentes intervengan en esta situación. Porque no nos queremos morir de esa enfermedad. Tenemos familiares que nos están esperando en la calle. Es cuanto.